Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. Pastillas para frenos, nacional. La marca argentina que nunca se detiene para crear la máxima seguridad. Pastillas para frenos, nacional. Informes, info arroba nacional frenos punto com punto ar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a otra nochecita fresca de Te Cuento y Te Canto. Hacía rato que no teníamos como visita al señor Roberto Mónaco. Es el bolerista por excelencia del programa, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien. ¿Ustedes? ¿Algún tiempo sin venir? ¿Qué pasó? Cuéntele al tío. Ay, mucho trabajo, mucho trabajo. Mucho trabajo, ¿no? Sí, sí. La voz siempre perfecta. Tratamos, tratamos. Bueno, hay un bolerito lindo que me dijiste que me ibas a traer. Sí, señor. ¿Y se llama? Bueno, explícame el tema. Vos ya sabés la temática del programa cuál es, así que no hace falta que te pregunte nada. Bueno, cómo no. Esplayese. El tema es Házmelo Otra Vez. Házmelo Otra Vez. Sí, señor. Autora cubana, mujer. Concha Valdés Miranda. Bueno, Valdés Miranda. Me le ponemos Valdés Miranda. Valdés Miranda. Y listo, ¿no? Y listo. Hizo muchos temas. ¿Por qué te reís vos? ¿Por qué te reís? Lo cantaron muchos cantantes de España, muchos. Entre ellos, Yango y el gitano del bolero, el Moncho. ¿Quién? Moncho, el gitano del bolero. El gitano del bolero. Vos sabés que este tema lo compuso y se lo mandó directamente a Moncho en el año 1992. Y fue tema de una película española que se llamó Jamón, Jamón. Cantado por Moncho. Pero el tema en sí, ¿de qué año es? ¿Cuándo nació este tema? Es del 92. ¿De 1992? Sí, señor. De 1992. ¿Y qué otros boleros tiene? ¿Por qué...? Tiene muchos boleros. Es una mujer que hace boleros eróticos. ¿Qué hace? Boleros eróticos. Sí, unos nombres le pone. Hay uno que se llama Orgasmo. ¿Así se llama el bolero? Sí. Hay otro que dice, no te vayas sin tenerme. Así son los temas de ella. Algunos. Después tiene muchos más. Mirá, mirá vos. Se suponía que el bolero era una cosa muy suavecita, muy delicada. Bueno, pero también son muy románticos. Sí, sí. Sí. Sí, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se llama el tema? Házmelo otra vez. Házmelo otra vez. Nació en 1992. 1992. Y la autora ya dijiste de qué se trata. La autora ya lo dije. Y el que lo hizo famoso fue el Moncho, el gitano al bolero. Un catalán. Está bien. Estás trabajando, ¿no? Sí. Te veo bien, ¿eh? Bueno. Bueno. No, no, vos también estás bien. Sí. Bueno, vamos al tema. Házmelo otra vez. ¿Por qué no hacía rato que no venías vos? Porque estaba ocupado y aparte, yo sé que ahora en el programa hay mucha gente. Sí, hay gente que pregunta por vos, ¿eh? Bueno, pero vos tenés mucha gente. Ahora vienen muchos, gracias a Dios. Sí, bueno. Y entonces, bueno. Sí, vienen, vienen. Hay espacio para los demás. Mucha gente. Algunos se enojan porque no le damos el lugar. Hay pelo, no sé cuándo quieren estar. Hay que programarlo, no es tan fácil. No, no es fácil. Bueno, háblenlo otra vez por el señor Roberto Mónaco. Con acompañamiento de Daniel Vila. Ese Daniel. ¿Cuándo va a venir, Daniel? Vamos a venir a buscar a nosotros. Bueno. Bueno, vamos al tema entonces. Vamos a seguir cuando usted quiera. Gracias, Rob. Gracias a ustedes. Vamos. Basta un poco de música. Házmelo otra vez. Quiero sentir esa locura de placer. Házmelo otra vez. Quiero en tus brazos nuevamente enloquecer. Házmelo otra vez. Para saciar cada pedazo de mi piel. Házmelo otra vez. Deja tus labios en mis labios palpitar. Házmelo otra vez. Que quiero amarte como nadie te ha de amar. Házmelo otra vez. Esa caricia que me hiciste conocer. Y hoy te suplico desde el fondo de mi ser. Cuando termines, ven y házmelo otra vez. Házmelo otra vez. Házmelo otra vez. Quiero en tus brazos nuevamente enloquecer. Házmelo otra vez. Házmelo otra vez. Para saciar cada pedazo de mi piel. Házmelo otra vez. 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 en otra vez Dejemos que el tiempo nos brinde momentos sin nada planear sin nada pensar siguiendo caminos sin fijar destino guiando el delirio la mano de Dios Vamos a buscar la fortuna tras el manto de bruma de mi casa aventura vamos a buscar la fortuna vamos a buscar la fortuna